La amiloidosis es una enfermedad en la que afortunadamente se han producido importantes avances en los últimos años. Uno de los más relevantes que tiene que ver con una presentación y una publicación en New England hace un año es la incorporación de nuevo de la inmunoterapia del anticuerpo monoclonal anti-CD38 Daratumumab al tratamiento de primera línea de los pacientes con amiloidosis. En este estudio Daratumumab se ha incorporado a bortezomib ciclofosfamida y dexa que era un estándar de tratamiento para los pacientes con amiloidosis de nuevo diagnóstico y en este estudio la rama control es bortezomib ciclofosfamida y dexa. Este estudio ha condicionado la aprobación de esta combinación para los pacientes con amiloidosis de primera línea lo cual ha sido un hallazgo muy relevante y durante este AS 2021 se ha visto que con un seguimiento de aproximadamente dos años las respuestas siguen mejorando. El tratamiento con el anticuerpo monoclonal anti-CD38 en monoterapia hasta completar prácticamente dos años después de una inducción con seis ciclos de Daratumumab, bortezomib ciclofosfamida y dexa hace que los pacientes sigan respondiendo no sólo desde el punto de vista hematológico sino desde el punto de vista orgánico y es muy importante ver cómo con esta actualización y con un seguimiento de dos años tenemos casi un 60% de pacientes con amiloidosis que han alcanzado respuesta completa y esto es importante porque sabemos que la respuesta hematológica es un surrogado claro de respuesta orgánica, de respuesta del corazón, de respuesta del riñón, de respuesta del hígado y ello se traduce al final en un beneficio importante en supervivencia libre de progresión e incluso en supervivencia global. Pero me gustaría también resaltar algún otro abstract importante en amiloidosis por la incorporación de fármacos nuevos, anticuerpos monoclonales como KL-101 que va dirigido a remover la fibrilla de amiloide que se ha depositado en los órganos. Esta estrategia de tratamiento complementaria al tratamiento para destruir el clon de células plasmáticas responsable de amiloidosis es una estrategia estupenda, los datos reportados son de pocos pacientes, 25 pacientes, algunos en primera línea, otros incluso en recaída, pero lo que es importante es que solamente hay un 10% de pacientes que progresaron y prácticamente el 90% de los pacientes o bien respondieron o la enfermedad se mantuvo estable, con lo cual yo creo que lo importante es evaluar estos resultados preliminares en el contexto de un buen perfil de seguridad y cómo claramente abrimos de nuevo la puerta a mejorar de una manera importante el tratamiento de los pacientes con amiloidosis, ahora ya no sólo destruyendo el clon de células plasmáticas responsables del amiloide sino siendo probablemente capaces de remover la fibrilla amiloide de los órganos donde se ha depositado con lo cual potencialmente el funcionamiento de los órganos será mucho mejor. Por lo tanto yo creo que estos son los principales resultados o los resultados más importantes reportados con amiloidosis y claramente pues los pacientes con amiloidosis en el momento actual pues se pueden beneficiar de la incorporación yo diría primero y como punto más importante del anticuerpo monoclonal anti-CD38. Si el paciente no lo puede recibir como parte de la primera línea porque el diagnóstico se hizo ya hace años y recibió un vortezomib ciclofosfamida y dexa o incluso un trasplante o un fármaco inmunomodulador como el enalidomida o pomalidomida siempre existe la posibilidad de ser rescatado con el anticuerpo monoclonal daratumumab frente a CD38 y así lo han reportado algunos estudios en pacientes con amiloidosis en recaída junto con repito la incorporación de estos nuevos anticuerpos monoclonales para remover la fibrilla de amiloide. En ASDE de este año se han reportado resultados importantes e interesantes para el manejo de los pacientes con mieloma. Aun y a pesar de que ASDE ha sido un evento híbrido parcialmente en persona física o virtual pues ha habido aproximadamente 900 abstracts relacionados con mieloma. Me gustaría recalcar que este ASDE para mieloma ha sido no un año de grandes novedades de nuevos estándares de tratamiento sino más bien un año de consolidación de resultados lo cual desde mi punto de vista también es muy importante. Los datos de los estudios necesitan madurar, necesitamos que los pacientes estén en un mayor seguimiento para tener datos cada vez más sólidos y más consolidados. Si empezamos por los mielomas de nuevo diagnóstico en el paciente candidato a trasplante claramente la tendencia es a incorporar los anticuerpos monoclonales anti CD38 como parte de la inducción. Esto obviamente va a resultar o va a condicionar que un mayor número de pacientes alcancen una respuesta de alta profundidad y al final eso se va a traducir en un beneficio en la supervivencia libre de progresión. Seguiremos haciendo trasplante a los pacientes candidatos a trasplante y en términos de mantenimiento la enalidomida sigue siendo el estándar de tratamiento pero de nuevo tenemos posibilidades como se ha presentado en as del 2021 la incorporación de anticuerpos monoclonales anti CD38 para complementar el mantenimiento y que al final la duración de las respuestas sea mayor. En los pacientes no candidatos a trasplante no hay novedades en cuanto a nuevos estándares de tratamiento pero de nuevo el seguimiento largo consolida por ejemplo el beneficio en la calidad de vida que los pacientes han reportado cuando reciben daratumumab en combinación con lenalidomida y dexa que es uno de los mejores estándares de tratamiento para estos pacientes. Lo que los pacientes han reportado es una mejoría significativa en algo que es muy importante para su calidad de vida como es el funcionamiento físico, la fatiga, la disnea, ello está condicionado además a la calidad de la respuesta y cuando los pacientes responden mejor su beneficio en calidad de vida es más importante. Y también me gustaría resaltar que en los pacientes mayores hoy por hoy es una población de pacientes heterogénea y dentro del paciente mayor no candidatos a trasplante tenemos pacientes que están bien que podemos decir que están fit mientras que tenemos también pacientes frágiles. Nos movemos y este AS 2021 nos ha reportado algunos datos hacia una individualización del tratamiento en función de la fragilidad y al final los mayores beneficiados van a ser los pacientes porque probablemente pacientes mayores pero que estén fit se puedan beneficiar de tratamientos un poquito más intensivos que le reporte probablemente duraciones de la respuesta similares a las de los pacientes jóvenes mientras que un paciente muy frágil probablemente se beneficie de un tratamiento más suave en el que lo que tengamos que intentar conseguir es una respuesta y mantenida a lo largo del tiempo pero a costa de toxicidad prácticamente cero. Por lo tanto estos datos creo que son importantes. Cuando nos vamos a la evaluación del mieloma en recaída pues los datos más importantes se han basado en consolidar un poco los datos de las nuevas estrategias de inmunoterapia para el tratamiento de las recaídas. Sabíamos ya que BCMA el antígeno de maduración de las células B es una diana estupenda en mieloma y este año se han consolidado los datos con inmunoterapia frente a BCMA. Es posible utilizar anticuerpos conjugados como Belantamav mafodotin que es una realidad pero se han aportado datos en combinación por ejemplo con pomalidomida y dexa para mejorar la calidad de los resultados pero tenemos otras estrategias innovadoras como pueden ser los anticuerpos monoclonales biespecíficos frente a BCMA o los linfocitos TECAR y claramente ha sido un año de consolidar los datos. Pacientes que han recibido seis y siete líneas de tratamiento previas cuando se tratan con estas estrategias de tratamiento se alcanzan niveles de respuesta absolutamente impensables para una población de pacientes tan tratada pero no sólo responden sino que además alcanzan respuesta completa y las respuestas les duran por muchos veces por lo tanto claramente el siguiente paso es en mover todas estas nuevas estrategias de inmunoterapia hacia las líneas más precoces y además se han reportado también datos nuevos con otros fármacos que tienen mecanismo de acción diferente como tenemos nuevos inmunomoduladores los pacientes conocen la lena lidomida y la pomalidomida y tenemos la siguiente generación uno se llama iberdomida otro todavía no tiene nombre es CC 480 pero han demostrado tener una eficacia importante y por lo tanto hoy quedarán restringidos a fases avanzadas de la enfermedad pero en el futuro se moverán también hacia líneas más precoces y junto con estos nuevos telmods tenemos también algunos datos de selinexor en combinación con carfilzomib o con pomalidomida u otro tipo de anticuerpos monoclonales o incluso linfocitos TECAR que van dirigidos contra dianas diferentes en la superficie de las células plasmáticas y todo ello abre muchas posibilidades para rescatar a los pacientes con mieloma a lo largo de muchas líneas de tratamiento por lo tanto un panorama totalmente esperanzador y muy positivo para los pacientes con mieloma pues si tenemos que visualizar un poco cómo será el futuro del tratamiento de los pacientes con mieloma yo diría que en el futuro relativamente cercano la gran mayoría de pacientes si no todos en el momento del nuevo diagnóstico serán tratados con inhibidores de proteasoma con inmunomoduladores y anticuerpos monoclonales anti-CD38 y ello va a condicionar probablemente que a lo mejor algún grupo de pacientes pueda estar hasta potencialmente curados pero los pacientes que no ocurra eso en el momento de la recaída en el momento de la primera recaída creo que en el futuro van a recibir directamente ya tratamiento frente a bcma después de la exposición al inhibidor de proteasoma alimidial anti-CD38 probablemente el uso de un linfocito t-car un anticuerpo biespecífico o el anticuerpo conjugado belantamab en combinación con diferentes estándares de tratamiento va a ser la aproximación más inmediata con esto probablemente consigamos prolongar de una manera muy importante la supervivencia libre de progresión pero para futuras recaídas pues nos quedan fármacos nuevos como quedan selinexor en combinación con carfilzomivo con pomalidomida quedan los nuevos inmunomoduladores que antes les mencionaba iberdomida cc 480 otros fármacos otras estrategias de inmunoterapia como los linfocitos t-car o los anticuerpos biespecíficos frente a otras dianas que ya están en desarrollo como gprc 5d o fcrh 5 nuevas dianas por lo tanto creo que el mensaje para los pacientes con mieloma tiene que ser un mensaje esperanzador los pacientes con mieloma están ahora mismo en una situación óptima para que aunque se produzca una recaída el paciente tiene que sentirse relativamente seguro porque va a tener posibilidades de recibir muchas líneas de tratamiento y yo creo que en el futuro el paciente que ha recibido 3 y 4 líneas de tratamiento no va a ser el mismo que el paciente que vemos ahora tras tres o cuatro líneas de tratamiento va a ser un paciente en mucha mejor situación en muchas mejores condiciones de seguir recibiendo tratamientos óptimos claramente tiene que pasar porque llegue a los pacientes llegue a las farmacias de los hospitales donde se tratan pacientes con mieloma y hoy por hoy sabemos que la financiación de toda la innovación en algunos países en algunos hospitales en algunos centros es un gran reto por el impacto económico que tiene pero no podemos olvidar que estamos hablando de mejorar de una manera muy importante la supervivencia global de los pacientes con mieloma por lo tanto nuestro punto importante de lucha como médico si tenemos que ir de la mano con los pacientes es conseguir que las autoridades sanitarias de cualquier país puedan aprobar todas estas nuevas estrategias para los pacientes con mieloma porque cuando se aprueban estas innovaciones y cuando los pacientes con mieloma reciben en la primera línea de tratamiento las combinaciones mejores e incluso en la primera y en la segunda línea el beneficio que van a reportar el beneficio que los pacientes van a obtener es importante primero porque van a responder de una manera muy rápida la carga tumoral va a desaparecer después de los primeros ciclos y ello se va a traducir en principio en una duración de la respuesta mucho más larga pero eso va a impactar de una manera muy importante en su calidad de vida se van a poder incorporar a su vida más o menos normal de una manera relativamente rápida y todo eso creo que es muy importante para ponerlo en valor en el contexto de la aprobación y la financiación de los nuevos fármacos hablo por ejemplo de los linfocitos TECAR una estrategia innovadora que deberíamos intentar que llegara a todos los pacientes que puedan ser potenciales candidatos para recibirlos es una estrategia de tratamiento único con respuestas que vemos ya tras el primer mes tras su administración y lo que vemos en las consultas con los pacientes tratados con estos linfocitos TECAR es que el beneficio que tienen en la calidad de vida es tremendo el paciente se queda no sólo libre de enfermedad sino libre de tratamiento hay pacientes que están viniendo a control cada tres meses algo que era impensable para ellos en el pasado por lo tanto claramente toda esta innovación tiene que llegar a los pacientes para ello tenemos que ir de la mano los pacientes y los médicos para que las autoridades lo aprueben y que por supuesto ningún país ningún paciente candidato a recibir alguna de esta innovación se quede sin recibirlo por favor que lo aplica hasta las autoridades lo aprueben y que por supuesto agetamos la feedback de los pacientes están llenan y se confiar en la audiencia de los pacientes meteros en la línea deブuedad no野тории y pues energía para�� Congratulations y sí Gracias.